Gracias. ¿Cómo salió esta jornada de pruebas de rally en Alem? Hola, buenas tardes. Y hasta ahora que estamos en la mitad, la gente está muy bien al día, están todas las condiciones dadas. Así que, muy contento. Esta fue una iniciativa de llegar a un grupo del taller del taller de JOS, que tenemos dos o tres autos, más unos chicos acá de Alem, como Martín Godoy, que nos preguntábamos si podíamos hacer algo así. Me comuniqué con Nacho Allende, me dijo que sí, que dependía mucho de ciertas charlas. Entonces, me comuniqué con la gente de la municipalidad a través de la Secretaría de Gobierno, de Lucho Combi, y él a su vez se le transmitió esto al intendente y con el aval de la intendencia y con eso le pudimos cerrar el espacio para que esté acá con todas las medidas de seguridad y el protocolo del COVID. Y bueno, estamos haciendo las pruebas, también el apoyo de la unidad regional Seida, y con respecto al funcionamiento de la unidad competitiva, ¿cómo resultó? Y las primeras pruebas son positivas, nosotros estábamos haciendo un motor nuevo para esta carrera, la verdad que estamos muy contentos. Ahora tenemos un pequeño inconveniente que en la lucha resolucionamos, no hemos dado otra vuelta más, la idea es tener a probar, probar eso, tenemos un par de gomas más, un juego más de goma para probar, así que esa es la idea, pero la verdad muy positivo. Gracias, Lucas Sochuk, navegante de Luis Daluz, ¿qué expectativas teníamos con este regreso a las pruebas? Bueno, buenas tardes a todos, la verdad que estamos muy contentos, después de tantos meses, nosotros desde que ganamos en Aristóbulo, no habíamos probado el auto, nada, así que estamos muy contentos por el día y porque pudimos volver a la pista. ¿Y cómo resultó el trabajo de navegante nuevamente arriba del auto? Sí, la verdad que bien, acá nosotros ya conocemos, así que únicamente darle algún consejo, algún frenaje o algo así, pero más que nada disfrutando, que a veces en la carrera no se puede. Muchas gracias, Lucas. Marcelo Orchuk, aquí estamos en el regreso a las pruebas del Rally Misionero, contando un poquito de la experiencia, de cómo fue organizado esto y cómo vivimos volver a acelerar el auto. Bueno, buenas tardes a todos, la verdad que conforme a la organización de Luisito, de nosotros, de Lucas, de Martín, de todo el Grupo Galén, del Grupo de la Moto también, nos pusimos de acuerdo para ver si podemos ir habilitando todo más adelante. Ojalá que esto se pueda terminar, el tema de la pandemia y todos volvamos a las pistas lo que estamos haciendo hoy es unas pequeñas pruebas acá en nuestra localidad, en la LEM, el bebé de Superprime, para descender un poco, para los que se están viendo más de tiempo, tener ganas de acelerar, remover los brazos. Bueno, yo me sumé con ellos a darle una mano, colaborar, y bueno, ya que tengo el auto también así, dar una vueltita y hacerlo marchar un poco. Muchas gracias, Marcelo Orchuk. Dale, un saludo a todos y bueno, ojalá dentro de poco estemos todos juntos. Martín Godoy, estamos aquí en las pruebas de LEM, por primera vez lograron hacer unas pruebas de rally aquí en LEM. Contanos la experiencia. Sí, buenas tardes, Rolo. Sí, la verdad que volvimos a tener la prueba en LEM, como era siempre antes, gracias a la gestión de Luisito Danú y mucho combi, toda la municipalidad, a LEM, a la policía también. La verdad que tenía una gana de acelerar grandísima, hace más o menos cuatro o cinco meses que nos girábamos, el auto estaba parado, el miércoles, tardecita, recién lo saqué de adentro del taller, lo lavé y el auto estaba listo para largar la primera fecha, se le había hecho completo todo el auto y bueno, hoy pudimos, estábamos sacando una de las ganas. Si el rally arrancara mañana, estaríamos en en condiciones de largar? Si, olvidaste, ya me voy, decime dónde es, ya estamos yendo. Siempre listo como lo voy a escao? Siempre, vos sabés cómo es esto. Muchas gracias Martín. No, gracias vos, Rolón. Carlos Javier de Olivera, piloto de moto del rally misionero de Enduro, de la E2, ¿no? E2, de la E2, nos cuenta su experiencia de volver a las pruebas? Muy lindo, hoy salimos a girar acá en Alen y es una experiencia nueva para que yo soy de Alen. Espero volver a venir a entrenar acá pero desde la pandemia no nos subieron más la única, la última vez fue la prueba que no nos pasa. ¿Qué te pareció el protocolo implementado por la gente acá por el COVID? Muy lindo el protocolo está un poco distanciado de todos los ciudadanos y felicitarle a los chicos que se movieron a la luz a Lucas a Luncho a la gente de la municipio que nos mandó mucha gracia y a la gente de la policía que nos está quedando así que podemos divertirnos y estoy viendo que hay gente que se acerca de mirar y eso está bien. rindo para nosotros como pueblo que podamos hacer eso acá. Muchas gracias. Gracias. José de Oliveira piloto de moto de enduro que se incorpora al rally misionero ¿qué le parece las pruebas estas implementadas aquí en Alen? Está muy bueno porque aparte es la primera vez que voy a integrarme a esto y está bueno que se pueda practicar acá porque nosotros salimos por los caminos grandes practicar y está muy bueno esto Cuéntenos su experiencia su aventura de que los hermanos lo hayan volcado a este deporte y en realidad fui yo el primero que le le incentivé a Guillermo y como vivimos esta experiencia de volver a correr después de tanto tiempo muy bueno muy bueno muy bueno me gusta aparte me gusta ya con la edad que tengo igual me sigo gustando muchas gracias José no por favor me sigo gustando 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 las 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!